Las principales bolsas mundiales han subido con fuerza este martes tras las últimas medidas adoptadas por la FED. Unos rubros verdes que no han sido ajenos para el IBEX 35, que han liderado las subidas de las plazas europeas en gran parte de la sesión, registrando un avance superior al 3%. La decisión de Pogo no ha sido lo único que ha inyectado optimismo a los inversores. En los últimos compases del mercado europeo se ha conocido que investigadores británicos han descubierto un fármaco que reduce la mortalidad entre los pacientes muy graves por coronavirus. Además, y de vuelta al ámbito económico, el dato del día se encuentra en Estados Unidos. Las ventas minoristas se han disparado en mayo un 17,7%, siendo el mayor avance mensual desde que se tienen registros. Un dato que no está pasando desapercibido entre los principales índices estadounidenses, que al cierre del mercado europeo están avanzando con fuerza.